ARCANILLOR JUNIOR ARCANILLOR JUNIOR Este hermoso club donde nos dio la posibilidad a los socios de subastar pertenencias del club y dentro de esas subastas me encontré con la real sorpresa que se subastaba el gol donde Nico González El arco este Exacto, Nico González hizo el gol del ascenso ¡Gol, gol, gol, gol! ¿Cuánto pagaste por el arco? Y terminó ofertando 185.000, lo cual fue el cierre de la subasta Y después te enteraste de algo más Noto que también había, por los años, un hecho histórico que había sucedido acá Fue el arco donde en el 2004 contra Paraguay Leo había convertido su primer gol en la sub-20 Defina que es un golazo Messi, defina que es un golazo Messi, golazo El estadio se llama Diego Armando Maradona Acá pasó de todas las cosas lindas que se vieron en el fútbol Messi se puso por primera vez la camiseta de la selección argentina Los juveniles Y eso es una gran parte de nuestra historia argentina ¿Qué vas a hacer con el arco ese? ¿Cuál es tu intención? Para mí sería gratificante, un honor y mi placer De que Leo se interese por los arcos Y de no ser así, que vuelva al club Y que quede en donde realmente pertenece El patrimonio del club